¡Hola! Me llamo Aridit Bal y esto es Noticias WNS. La primicia de hoy. Una inspección rutinaria pone a la policía de Night City sobre la pista de un peligroso secuestrador y asesino. El incidente se produjo en la intersección entre las avenidas 7 y 15. La siguiente grabación policial se tomó en un escenario. 10-38, repito, un 10-38. Matrícula 2AA6244. Salimos del vehículo. Recibido. ¡Salga del coche! ¡Manos arriba! Tranquilo, agente. Relax. ¡Cierra! ¡Joder! Eh... Un 10-53 y 10-54. Repito, 10-53 y 10-54. El chico de la grabación es Levar Martini, de 17 años. Sus padres denunciaron su desaparición hace un mes. Por desgracia, no se pudo hacer nada por su vida. Su cuerpo no soportó el grave shock séptico que sufrió. El informe de la autopsia reveló que le suministraron grandes dosis de hormonas, anabolizantes y estimulantes. Las posesiones y el material genético de otros siete jóvenes desaparecidos también fueron hallados en el coche que era propiedad de Anthony Harris. Por desgracia, aún no se sabe qué fue de ellos. A pesar de que el criminal conocido como Peter Pan sobrevivió al tiroteo, no ha recobrado la conciencia, lo que ha hecho imposible su interrogatorio. No dejen de sintonizar Noticias WNS para conocer más detalles.